En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpull y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un episodio especial de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Hoy es 23 de abril del 2020 y es el día del libro. Es un día del libro un tanto especial en el que nos encontramos confinados casi la totalidad del planeta. Y no quería dejar esta oportunidad de aportar mi pequeño granito de arena en homenaje a esa herramienta de sabiduría, de conocimiento y de libertad que es el libro. Y pensando en qué podía hacer, ha venido a mi memoria un post que publiqué en mi página web, oriolvillar.es, hace ya casi un año. Y es un post que escribí a consecuencia de la lectura de un libro que llamó mucho mi atención y que me gustó mucho. Un libro titulado La biblioteca en llamas de Susa Norleán. Y ya no voy a extenderme más y paso a la lectura del artículo. Titulado así, La biblioteca en llamas o la pira blasfema. En ocasiones, lo cierto es que ocurre casi siempre, el azar pone ante uno las cosas que el destino tiene destinadas para él. Digo esto, pues me encontraba enfrascado en la lectura de una historia de España que me ayudara a comprender cómo era posible que un país tan rico, interesante y magnífico como es España hubiera podido quedar en manos de tamaña tropa de indigentes intelectuales como son nuestros gobernantes. Sumido en esta reflexión me encontraba cuando así, como caído del cielo, llegó hasta mí un libro magnífico. Lo cierto es que puede decirse que así fue, algo parecido a una llamada celestial. Me lo sugirió una amiga con la que hacía tiempo que no contactaba y con la que me une un delgado hilo que podría calificar como mágico, pues aparece en mi vida siempre y cuando ésta está a punto de dar un vuelco. Ella me dijo que en ese momento estaba leyéndolo, que lo tenía en sus manos y que estaba entusiasmada con lo que había leído hasta entonces. ¿Y qué es lo que leía? te estarás preguntando, igual que hice yo entonces. Pues se trataba de un libro de nombre sugerente y de contenido más que interesante. La Biblioteca en Llamas, de Susan Orlean, trata de profundizar en el casi desconocido incendio acaecido en la Biblioteca Pública Central de la Ciudad de Los Ángeles en 1986. Y digo, trata de profundizar, pues la investigación cuasi-detectivesca, en resumen, acaba sembrando más dudas que certezas sobre la autoría de tal magna pira literaria. De las joyas que se perdieron para siempre entre las llamas, cabría destacar una versión del Quijote de 1860 ilustrada por Gustavo Doré. Todo el saber sobre la Iglesia, la Cristiandad y la Biblia, incluida la primera traducción al inglés moderno, que es la de Coverlite, de 1635. Se perdió también todo Shakespeare y una barbaridad casi infinita de conocimientos sobre prácticamente todas las disciplinas artísticas, legales y científicas que hacen que el hombre sea lo que es y reflejan lo que ha sido, para abrirle el camino para llegar a ser todo aquello que se proponga. Susan Orlean se queda sin poder determinar a ciencia cierta la autoría del suceso, pero por contra, desarrolla de modo fascinante la otra investigación, la que se sumerge en el mundo de la biblioteconomía, del amor a los libros, de la pasión por la literatura y por el libro, soporte que la lleva hasta el último rincón del mundo. Pero también, la Biblioteca en Llava nos permitirá adentrarnos en un mundo, el de las bibliotecas públicas y el de los funcionarios que en ellas trabajan. Las motivaciones que les llevan a estos a desarrollar un trabajo que en el acervo popular suele estar calificado como de rata de biblioteca. Pero lo que hace realmente interesante esta historia es su carácter de tragedia fantasma. Al igual que un buque olvidado en mitad del océano, del que nadie se acuerda porque en esos mismos instantes en que la tripulación saltaba por la borda para salvar sus vidas, en otro lugar del planeta ocurría otro suceso. Algo de mayor trascendencia mediática que eclipsaba la desolación, el dolor y el drama que la pérdida de ingentes cantidades de conocimiento, de saber y de cultura que volaron cielo arriba en una pira funeraria cargada de dolor y de la que nadie iba a hablar ni en su momento ni nunca jamás. Una tragedia, la del incendio de la biblioteca central de Los Ángeles, que quedó eclipsada, pues en ese mismo instante, en un lugar hasta entonces ignoto del planeta, un incendio, otra vez el fuego, iba a desencadenar la mayor tragedia atómica sufrida hasta entonces por la humanidad en la central nuclear de Chernobyl. Era el 26 de abril de 1986 y al parecer aún sigue ocurriendo. El mundo no está preparado para más de una tragedia al día. Lo cierto es que los dramas se suceden por docenas en todo el universo conocido, pero las portadas de nuestros media no tienen capacidad para absorber las noticias relevantes más que de una en una. Hoy en día, en la era de la comunicación globalizada y en la de la desinformación digital, podemos comprobar que esa selección natural de la información continúa acampando a sus anchas por los cibermentideros y por los estercoleros mediáticos. No hay más que observar, con un poco de objetividad, cómo fluyen las noticias por los medios y por las redes con un sesgo único y una manipulación universal. Se trata de lo que quieren los lobbies de la comunicación. Se hace cuando ellos quieren, se habla de lo que quieren, del modo que quieren y como ellos quieren. De igual modo ocurre cuando esas mismas informaciones que parecían de trascendencia capital, dejan de serlo a la misma velocidad que se viralizaron. Y todos seguimos creyendo que somos libres y personas bien informadas. Retomando la biblioteca en llamas de Susan Orleans, ésta lleva a cabo un trabajo periodístico literario en el que con una pluma ángel, limpia, certera y en ocasiones poética, traza el perfil de un edificio, de su presunto pirómano y de la sociedad que acoge a ambos de manera verdaderamente fascinante. Para aquellos entre los que me incluyo, para los que el libro es algo más que un objeto de consumo, para los que el significado de esas palabras escritas, impresas y encuadernadas son la esencia misma del saber humano. Para ellos, sólo pensar en el hecho de ver arder un millón de ejemplares de todos los tipos y colores en una fogata infernal resulta una tortura que roza lo blasfemo. La misma Susan Orleans trató de comprender qué se puede sentir al quemar un libro. Se dispuso a prender fuego a un ejemplar de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y por fin lo hizo tras muchas elucubraciones y dilemas de todo tipo. Esta anécdota, inocente en la apariencia, pero trágica en su fondo, me recordó algo que me ocurrió en cierta ocasión al acudir al contenedor de basura a depositar los restos orgánicos de mi hogar. En el fondo del contenedor se hallaba revuelta y desvencijada entre los restos alimenticios y demás porquerías embolsadas una historia universal en 18 volúmenes que algún desaprensivo había arrojado allí. Aquello, pensé, demostraba una absoluta y total falta de corazón, de sentido común y de conciencia ecológica. ¿Cómo era posible aquel desaguisado? ¿Y cómo era posible que alguien fuera capaz de perpetrar semejante desmán? Recuperé los volúmenes a los que pude acceder y tuve que desechar aquellos ya preingosos y manchados por los vertidos y residuos de mis vecinos. De modo que tras la lectura de la biblioteca en llamas he sentido que no estaba tan solo en mi pasión por los libros, por el placer que me provoca su adquisición y su clasificación en mis estanterías, por la sensación tan hermosa que me provoca el pensar que los libros que todavía no he leído están ahí tranquilos, aguardando su momento en la compañía silenciosa de otros muchos volúmenes. Queridas, queridos, con esto termina este episodio especial del silencio de los locos que he querido dedicar al mundo del libro, ya que hoy es 23 de abril de 2020 y es el día del libro. ¿Y quienes amamos los libros? Aunque confinados, seguimos haciéndolo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.